Según la normativa vigente, corresponde a los contribuyentes efectuar el pago de la quinta cuota correspondiente al anticipo al impuesto a la renta. ¿Qué nosotros como administración y nuestro Ejecutivo esperábamos que sea la última cuota realmente en atención a la propuesta que se envió a la Asamblea? Sin embargo, la historia reciente se conoce. La propuesta fue archivada y el tema seguiría vigente para el próximo año si no hay cambios legales. Ya en base a los anuncios que se han referido por parte de la presidencia, se va a enviar nuevamente con carácter urgente las reformas tributarias que estimo y asumimos también, incluirá nuevamente el tema del anticipo al impuesto a la renta. Sin embargo, la situación que en este momento estamos, la situación tributaria respecto del anticipo al impuesto a la renta, es de que este continúa. Si no existe ninguna modificación, igual mantendríamos el anticipo al impuesto a la renta para el año 2020. Activos, patrimonio, ingresos y gastos son algunos de los parámetros que son utilizados para establecer los valores a pagar. En este caso, dividiéndose en cinco cuotas. Que las personas obligadas a llevar contabilidad y las sociedades tienen que calcular y que inclusive el propio formulario ya se encarga de calcular en base a los datos de los diferentes casilleros que el contribuyente ingresa. Ese valor es para los obligados a llevar contabilidad. Existe otra fórmula para los contribuyentes que no son obligados a llevar contabilidad para las personas naturales, que se basan sencillamente en considerar el 50% de ese impuesto causado menos las retenciones. Si queda un valor positivo, perfecto, tendría que cancelar un anticipo al impuesto a la renta. Caso contrario, no la haré. Las cifras en torno al cumplimiento en la provincia de Loja son altas. Estimo que alrededor del 95-96% de contribuyentes han cancelado el anticipo al impuesto a la renta. El resto tendrá que acogerse a las sanciones correspondientes. Si nosotros llegamos a notificar a algún contribuyente por la omisión de algún impuesto, el hecho de que no notifiquemos, solo sancionemos, esa sanción no quita que deba presentar su formulario. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.